Señoras y señores, gracias, pero decirles sí, mi Perú distrito, y lo comenzamos desde 2004. Mi Perú distrito, Machacute también distrito, Ventanilla Provincia. Solamente para decirles, el trabajo... ¡Machacute! 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 El día de ayer me reuní con el presidente de Cedapal, y les traigo una gran noticia. Nosotros hemos venido trabajando, los congresistas del Callao, sin hablar mucho. Hemos venido gestionando lo que tanto les ofrecieron en el quinquenio pasado, el agua para Pachacute. El día de ayer, he estado con el presidente de Cedapal, el proyecto ya está terminado en unos tres o cuatro meses. Febrero, marzo, Pachacute comienza la construcción del agua acá. ¡Eso es una realidad! Entre febrero y marzo, y es por eso que les puedo decir, hemos trabajado con los 143 asentamientos humanos de acá de Pachacute. Hemos trabajado, tenga confianza en sus dirigentes. Nosotros hemos dicho, somos los cuatro de distinto partido político, pero para las grandes obras, para los grandes proyectos, tenemos la camiseta del Callao, y así vamos a trabajar todos juntos. ¡Gracias!